Porque también vamos a tener algunas reuniones con empresas de internet y con la SAPEM provincial, es de algún modo promover la participación de pueblos originarios en una línea nueva de Fomeca. Como ustedes saben, Fomeca es un fondo de apoyo para medios comunitarios y cooperativos creado por la ley de medios, que este gobierno se mantuvo, tiene un porcentaje de la recaudación de la CON que está destinado a eso, y nosotros siempre tenemos la preocupación de que, sobre todo los pueblos originarios, que son a los medios que más les cuesta muchas veces subsistir, comprar equipamiento y demás, sobre todo porque muchas veces están alejados de los centros urbanos, entonces generamos esta línea específica para pueblos originarios para justamente colaborar y apoyarlos en todo lo que es la producción, en todo lo que es el apoyo para que puedan hacer un estudio, de toda la parte de edilicia y equipamiento, y destinamos 27 millones para esta línea. Igualmente, los pueblos originarios también pueden participar de las otras líneas que ya existen. El gobierno ha ido cambiando todo el sistema de administración pública hacia lo que se conoce como TAD, trámites a distancia, trámites a distancia, lo cual obliga a realizar la mayoría de los trámites, o el 100% de los trámites a través de Internet. Eso nos hemos dado cuenta que, si bien para algunas entidades ha facilitado mucho el sistema, en otras lo ha complicado. Entonces, la idea era tomar este tema, preparar una capacitación para que puedan mejorar el modo en que pueden utilizar Internet para participar de los concursos. Había bajado, habíamos notado que había bajado la participación de pueblos originarios en los concursos. Junto con ENACOM y con INEI, desde la Defensoría del Público, nosotros consideramos que la comunicación es un derecho, y es un derecho que todos tienen que poder ejercer, y en ese sentido, tanto las comunidades originarias como los medios comunitarios tienen que poder tener las herramientas necesarias para poder llevar esa comunicación y esa herramienta a sus comunidades. Estamos juntos con ENACOM.